Vamos a llamar Sean, ¿ok? Y en inglés se puede decir Sean, ¿ok? ¡El aplauso para Sean! ¿Su nombre? Alex. Alex. ¡El aplauso para Alex! ¿Su nombre? Estrella. ¡Ay, Dios, soy del cielo! ¡El aplauso para Estrella! ¿Su nombre? ¿Qué dijo? ¿Cómo? ¡Ahora yo pensé que dijo payaso azul se acompaña! ¡El aplauso para Estrella! ¡El aplauso para Estrella! ¡Ahora mija! ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? ¿Qué vamos a poner Juana? Vamos a tomar batalla. ¡Ela! ¿Cuál es el problema? ¿Te gusta Juana? ¿Te gusta? Dice, es el número uno de esa nombre Bueno, Celeste ¡Vamos a la estrella! ¡Wow! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡No se siente lo voy a imparar! ¡Tu nombre! ¡Kathalie! ¡Un aplauso para Natalia! ¿Tu nombre, licenciado? ¡Kevin! ¡El aplauso para Kevin! ¿Tu nombre? ¡Sí! ¡El aplauso para Ryan! ¡Se vengan a Kevin y el Rayo! ¡Juntos a siempre! ¡Kevin y el Rayo! ¿Dónde está la keeper de la vida también? ¡Dígame! ¿Tu nombre? ¡Jostin! ¡Ah! ¡Keeper de la vida y Justin! ¡O sea, que no! ¡Tú nombre! ¡Alexis! ¡Alexis! ¡El aplauso para Alexis! ¡López! 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 ¿Cómo te llamas? ¡López! ¡Cherry! 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 ¡Chercho! ¡Chercho! ¡Vente Chercho! ¡Vamos ponemos! ¿Sí lo gustó? Ok, la que fueron seguidos, este juego es facilísimo. Yo creo que ustedes ya lo saben porque yo ustedes y su cara las conozco. Yo las he visto en otras fiestas. Señora camarón, 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 cuando yo diga camarón, todos ustedes iban hacia abajo. Cuando yo diga caramelo, todos van hacia arriba. Recuerden que el ganador va a tener la oportunidad de llevarse un premio del cobre del tesoro o cambiarlo por otro premio de todo. ¿Estamos listos? Todos practicamos, todos los niños, cuando yo diga camarón, vamos abajo. Camarón, abajo. Así. Cuando yo diga caramelo, todos vamos arriba. Caramelo, arriba. Practicamos. Camarón, caramelo. Camarón, caramelo. Camarón, caramelo. Camarón, caramelo, 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 caramelo. Síganle así muchachos, cuando crezcan van a tener el cuerpo del cobre del cobre. Ok, no pueden perder porque el niño que pierde va con su mamá, con su papá, con su fe, con su abuelita y le traen 20 dólares. ¿Tu papá tiene 20 dólares? ¿Tu papá tiene 20 dólares? ¿Tu mamá 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 tiene 20 dólares? Disculpa, los niños pobres no jugamos. Los niños pobres no jugamos. ¿La mamá de esa niña? ¿No tiene madre? ¿Para qué me invitan? Siempre en todas las fiestas anda metíndote Mira, tenemos una madrina Si tu mamá no quiere, la madrina paga ¿Ok? Mis amigos Vamos por el premio Conciente que se recuerde Camarón, abajo Abajo Camarón, abajo Caramel, arriba Arriba Camarón Caramel Camarón Caramel Quencho Con atención Camarón Caramel Caramel Buen atención Buen atención Música de pa allá Entre los cuantos que ya mencioné Ok amigos Una oportunidad más Voy a empezar a acercarme a niños En este punto Dice Camarón Caramel Caramel Gracias por participar El aplauso Síguelo ¿Tú también? ¿No? ¿No? Sí, sí perdieron ¿Listos? Atención, niños. ¿Eres un punto que ellos dicen? ¡Camaro! 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 ¡Ay, chencho! ¡Camaro! ¡Tu mamá te extraña, mijo! ¡Camaro! ¿Qué? ¡Camaro! ¡Camaro! ¿Listos? ¡Atención! ¡Camaro! ¿Se echó? ¡Templeo! ¡Come on! ¡Arriba niños! ¡Arriba! ¡Pisos! ¡Templeo! 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 ¡Tú no pierdes, niños, a tu papá y tu mamá pagando mil, no! ¡Tú tranquila! ¡Tú pierdes, ganas, algo que sea! ¡Come on! ¡Gracias por participar, chicos! ¡Dónde participan el aplauso! ¡Muy bien! ¡Se quita la saca del premio! ¡Arriba niños! ¡Arriba! ¡Vuestra�� presión! ¡Eres a un momento muy esos y dice! ¡Come on! ¡Caromelo! ¡Caromelo! ¡Germelo! ¡Germelo! ¡Gracias por participar! ¡Muy bien! ¡Continuamos! ¡Continuamos! ¡Venga! ¡Con tres, 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 tres! ¡Gracias! 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 No, mucha gente que ha seguido la luz se pierde y yo no regreso. ¿Listos? ¡Caramelo! 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 ¿Qué haces? ¡Ven, ven, ven! ¡Ven, ven, ven! ¡Váyanse! ¡Ven, la pausa! ¡Muy bien! ¡Ok! Pon la atención niños. Queden cuatro niñas y dos niños. ¡Vamos a ver quién gana esta tarde! ¡Caramelo! ¡Ya se puso! ¡Caramelo! ¡Me agarro tortillas! ¡Gracias por participar! ¡Uno pillo! ¡Ve señora, ya falta apoyo! ¡Uno, yo no pillo! ¡Hola, le damos apoyo! ¡Pues! ¡Eh! ¡Gracias por participar! Ahora sí, señora, ayuda a la niña, ya perdió, ok, ven a los brazos, hasta por acá, vente por acá abajo, juntos, ¿cuál es su nombre? Alejandro, el aplauso es para Alejandro, ¿y tu nombre? Y el aplauso es para ese, ¿me trajiste porra? ¿Qué dijeron? Fiesta, cocina gratis, después de sanitario, vamos a todos. Yo también, yo también, así bien. Ok, amigos, uno que está de dos va a tener la oportunidad de ir con un premio. ¿Están listos? Concéntrense. Camarón abajo, Caramelo Río. En este momento eso dice... ¡Caramelo! 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 ¡Ah! ¡Un aplauso, eh! ¿Cómo han dicho los espectáculos? ¿Listos? ¡Caramelo! 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 Hace mucho fin, dice. ¡Caramelo! 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 ¿Qué pasa, monija? ¡Caramelo! ¡Caramelo! ¿Ya perdiste? ¡Caramelo! ¡Sí, ya perdiste, ¿verdad? ¡Caramelo! ¡Caramelo! ¡No, no, no llores, tranquila, eh! ¡Eh! ¡Alex! ¡Eh! ¡Alex! ¡Alex! ¿Alegrafo, no? ¡Para conmigo! ¡Te voy a preguntar! ¿Le darías una oportunidad de estrellas o no? ¡No! ¿Qué se siente? ¿Qué se siente entre ustedes? ¿Que los hombres no den oportunidad? ¿Qué pesan los que nomás ustedes? ¿Te pregunto por última vez? ¿Le das una oportunidad, sí o no? ¡Sí! 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 ¡Muchísimas gracias! ¡El aplauso para el llenador! ¡Primero! ¡Alex! ¡Alex! Voy a pedirle, por favor, amiga. Tráeme el cofre grande de usted solo Tres uno. Y traeme el cofre de espera de usted solo. Los dos. ¡Ese pequeño y este vela! ¡Venga!, así. ¡Cierra-lo! 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 ¡Cierra-la para ahí! ¡Le díos que aquí, por favor! ¡Adiós! ¡Ok! ¡Ok! Bueno, aquí viene el copo del tesoro. Vamos a un tiempo. Ok. Ven para acá, Alex. Te voy a hacer una pregunta. ¿Tú conociste Chabelo? ¿Conoces Chabelo? Te voy a decir, ¿quién es el premio que está en este cajón o el premio que está en este copo? ¿Cuál quieres? Escóquelo. Puede que no haya nada, puede que no haya nada, puede que sí haya algo o puede que sí haya algo. ¿Cuál escoges? ¿Seguro? ¿De verdad? ¿Seguro? Ahora te pregunto. ¿Quieres el premio que está en esta bolsa o en esta bolsa? ¿En esta bolsa? ¿Seguro? ¿Quieres perder lo que está ahí? ¿Quieres perder lo que está ahí? Ok. Vamos a ver qué dejaste de decir de este cofre. Una colección completa de juguetes para que no te aburres en toda la cuarentena. Vamos a ver en esta bolsa, ¿qué dejaste de decir? Un Samsung Galaxy 8 Plus con 32 gigas de RAM. Es una computadora, ¿verdad? Y en este, ¿cuántos años tienes? ¿Sabes lo que dejaste de decir? Señoras, dicen Alex, Alex te ha perdido un auto. Un auto, un abecito te has perdido, Alex, porque escogiste el premio que está aquí. Ábrelo y espero que tengas suerte. Estudio, todo, llévatelo. No, lo hicieron, la cara no. Sácalo todo, estudio. La basura también, llévatelo. ¡Fuerte un aplauso, no! A ver, a ver, vení, vení. ¡Fuerte un aplauso, no! a esta cama bueno vamos a ver el siguiente juego amigas todos los niños que quieran participar en este marcas vamos a hacer el juego de las sillas rapidisimo rapidisimo está bien por encima venga se lo juega así venga se para que no se desculpe va a haber hasta para llevar un tope se va a tener un tope para llevar hasta para llevar aquí pueden participar todos los niños que quieran que el fulleste tú que el futuro es mejor que el objetivo es más los niños que lleno de ti vamos a ver 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 ¿Quieres ir a Cuba? ¿Quieres ir a Cuba? ¿Quieres ir a Cuba? ¿Quieres ir a Cuba? Ya no hay. ¿Quieres ir a Cuba? ¿Estás très portieres? ¿Puedes ir a Cuba? ¿La situación de Cuba? ¿Quieres ir a Cuba? ¿Quieres ir a Cuba? La situación de Cuba? ¿Ya saben? ¿Ya saben? ¿Ya saben? ¿Ya saben? ¿Ya saben? ¿Ya estás aquí? ¿No? ¿Estás tomando? ¿No comas? ¿No vas a hacer el coche? Yo estoy igual. ¿Ole por el mejor al mejor me comodo? ¿Y luego qué hay otro? ¿Te perdiste o qué? ¿Ya? ¿Tengo una silla? ¿No? ¿Es que me llevo otra? ¿Ok? Sírlele tú al mío. Pedro, Juan. ¿Qué piensas de sol? ¿Es un payaso? ¿Viste? ¿Vas a jugar o no? ¿Ok? ¿Siéntate? ¿Párate? ¿Ok? ¿Estamos listos? ¿Entonces? ¿Ya saben? ¿Cuándo la música empieza? ¿Ya saben? ¿Cuándo la música empieza? ¿Cuándo la música empieza? ¿Listo? ¡Venga la música! ¡Venga! 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 ¡Sí! ¡Está bien! ¿Siéntense? ¡Vamos! ¿Los pequeños han penicis? ¡Vamos! ¡Vamos! Solo nueve. ¡Vamos! 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 ¡Dos, dos, tres! ¡Vamos! ¡Exacto, ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 andale un poco ok, recuerde ok, no me puedo agachar como hice muchos ejercicios en la mansión y luego la vas a ser inflamado vamos Rina vamos saludando vamos 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 sigo disculpe a mi yo hago un juego no milagros, entreté que ganaba No, 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 no. de la noche. Mejor no juegues mi papá, no te vas a hacer. Ok, ¿tú quieres ganar? Yo te voy a cerrar, ok. Lo que vamos a hacer es, cuando la música comience te vas a meter a girar alrededor de las sillas, cuando la música pare te vas a sentar aquí, ok. Esta es tu silla, escúchame, esta es tu silla, ok. Aquella como son tus sillas, esta es tu silla, solo en esa te vas a sentar, ok. ¿Sí me entiendes? ¿Sí verdad? Y nunca, escúchalo Celeste, nunca vas a perder. Y si se te llega a olvidar, música, efecto de recuerdo, si se te llega a olvidar, sin efecto de recuerdo, si se te llega a olvidar, solo ve a tu cabecita y estará la voz del payaso que te diga. ¿Efecto? Celeste, 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 Celeste. Más, 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 Celeste, Celeste. No más, mamá, 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 mamá. Este es tu silla. Y recuerda, nunca vas a perder. 선생, Protecte, Celeste, 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 Celeste. Listo, recuerdo. ¡Vamos! Se me rompió de a cien. Usted bien crece. ¿Estás bien, mire? ¿Le vean traiendo su vestido de baño, su otra vez? ¿Se han retratado? Sí, señora. Yo la estaba mirando, pero... Miren, fue ella que la me dio el pie. Quíntele la comida, mire. No te preocupes, mire. Tú cállate las veces que sea, pero levántate. Levántate, mire. Tú eres una luchadora. ¿Ok? Dos, cuatro. Vamos a hacer los cuatro regalos. Vamos a tirar la botina. Súper la mano. ¿Quieres jugar? ¿Vente? Vente. Hay una silla esperando de allí. ¿Tú eres? No. No. No, no. 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 itto. ¡Vamos a ganar! ¡Ven, chichos! ¡Ven, ven! ¡Ven, hijo! ¡Tú cállate! ¡Tú vas a ganar la silla! ¡Siéntate! ¡Ahora sí! ¡Ya estamos bien, ¿verdad? ¡Ahí está! ¡Vamos más perdido! ¡Vamos tú por tu línea! ¡Ya estás perdido! ¡Ya te van a atravesar sentirte más mal! ¡Música! ¡Ahora sí! ¡Ya está en la trampa! ¡Dos! 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 ¡Vamos bien así, señora! ¡Vamos bien, chichos! ¡Ven, chichos! ¡Ven, chichos! ¡Ven, chichos! ¡Ven, chichos! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Sí, ya! ¡Uy, hijo, se me comenta que era cerrado por tu mamá! ¡Sí, ya te la ganaron! ¡Sí, se me comenta que era cerrado por tu mamá! ¡Enseñala! ¡En vez de estar allá con las amigas! ¡Ven, chichos! ¡Ven, chichos! ¡La madre de Chencho! ¡Sí, perdí otra vez, hijo! ¡Perdí otra vez! ¡Chichos! ¡Tu mamá no te apoyan! ¡Es que mire! ¡Venme a YouTube! ¡Descarguen los videos entrenables! ¡Ay, hay videos entrenables del payaso! ¡Prénganlo en su casa! ¡Para cuando venga a las fiestas, ¡síganme a mi hijo! ¡Para que sigan así conmigo! ¡No te lo han dado, ¿no? ¡Es que no le han hecho fiesta! ¡Haganle una fiesta a él! ¡Pague 900 dólares! ¡Y si va a ganar! ¡Ven, de ella no pierde! ¡Un diciembre! ¡Cálico, eh! ¡Ok! ¡Voy a enseñar a la silla! ¡Así todos los papás que quieren que sus hijos sean unos veladores! ¡No es cierto, con amigos! ¡Para que ayuda! ¡No es cierto, con amigos! ¡Siempre tengo problemas contigo en la parte! ¡Ay, qué bien! ¿La conoce? ¡No, con musica! ¡Ay, Dios mío! ¡Bienvenidos! ¡Buenas tardes, Marcele! ¡Nos decían que no tienen que poderlo hablar con vida! ¡Ya está con servicio! ¡Por favor, con confianza! ¡Para que suena! ¡Una cosita movida! ¡No está con la visada! ¡Suscríbete al canal! 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 ya desees ya, no pierdas ya, 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 ya no te canses ya no te canses una silla una silla ¿quieres una silla de Dios? ahora mismo, quizás traigo ¿listos? ¿listos? muy bien música el número con la pata mano arriba, mano arriba silla eh, 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 te despeinaste el aplauso muy bien, cambio vamos a ir a la silla ok música auxí sí y limpa ¿Pero el cumpleo de voy a hacer para el campo? ¿Qué te toca ahora? ¿Qué? Pues ya perdón, ¿serás muy famigas? ¡Chem! ¡Un aplauso para Kevin! ¿No está llegando? ¡Ah, que los niños se lleven de atrás de él, pero... ¡Pero no llevo! ¡No llevo ahí! ¡Siempre! ¡Eso! ¡Música! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El aplauso! ¡Muy bien! ¿Segamos un paso, queridos? ¡A ver, Kalo, decís quién es una! ¡Vámonos! 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 ¡Chesu! ¡Ah, pero muchas gracias por que se está aquí! ¡Ya está bien cansado! ¡Vámonos! 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 ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!